El Gobierno de Canarias ha iniciado el trámite para la actualización de la Ley del Suelo y los espacios naturales tras un proceso participativo llevado a cabo por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y que, durante el último año, ha recogido las propuestas de alrededor de 700 técnicos y expertos. La base de este documento que vamos a desarrollar es, digamos, estas conversaciones, estas mesas de trabajo, esas conclusiones y propuestas de quienes mejores conocen esta realidad, que son los que lo sufren diariamente, los que están trabajando en ello y los que tienen que, digamos, trabajar con estas situaciones de planeamiento a veces que son complicados. Con ello, el Ejecutivo Autonómico tiene como principal reto profundizar en los principios de simplificación y racionalización que inspiraron la creación de esa norma e incorporar su adaptación a los desafíos del reto demográfico. El anteproyecto tiene previsto que esté culminado antes de que termine el año y el texto será entregado a los diferentes grupos políticos parlamentarios. Así lo aseguró este lunes el consejero Manuel Miranda tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, quien ha explicado que los primeros cambios legislativos permitirán la caducidad de las evaluaciones ambientales vigentes en los municipios y simplificar la delimitación de asentamientos rurales en los municipios con menos de 10.000 habitantes.